Acerca de la firma de renovación de Pepo Martínez, es importante para el equipo seguir con este proyecto y es una muestra de que se quiere cimentar las bases, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos, pero aparte también por la forma que hicimos ser innovadores, te puedo decir que somos los primeros en la LNVP a nivel nacional en básquetbol de dar a conocer a un entrenador la renovación de esa forma, estamos muy contentos con todo nuestro equipo creativo y sí, efectivamente no fue fácil porque lo renovamos, ya tuvo una temporada, por dos temporadas más, entonces estamos muy contentos porque es un entrenador el más ganador y que todos los equipos lo quisieran tener en sus equipos. Además una temporada histórica, ¿no, Manuel? Se llegó a playoffs, era como el paso lógico que tenía que seguir el equipo. Era el paso que la gente nos lo estaba pidiendo y ahí llegamos y la verdad estamos muy contentos con él y todo su equipo de trabajo, la verdad es que llegamos por él y el equipo y pues bueno, por eso apostamos a la continuidad y esperemos llegar a esas instancias y a la final. Ahora el trabajo de la directiva también será armar un equipo que siga siendo competitivo. Él comentaba en alguna entrevista que se busca mantener una base y será importante, ¿no? Sí, tenemos que buscar la base que ya la tenemos, perdón, y buscar nuevos refuerzos. Con esta base, te digo, estoy adelantando que vamos a repetir, yo creo que tres jugadores, cuatro no más y los refuerzos. Oye, importante seguir también el apoyo de la gente que se tuvo al final de la temporada pasada, se vio muchísimo, sobre todo contra Panteras, ¿no? Sí, la gente siempre decía que si era nuestro juego del playoff, les decíamos que no, era nuestro juego de temporada regular y la verdad es que la gente metidísima. Estamos muy contentos porque una vez que llegan y viven la experiencia, porque se llama así la experiencia, las diversiones que hay, el ambiente, las porras, iluminar el aforo, les va a encantar. Entonces los invitamos, empezamos en septiembre 19.